El Partido Centro Democrático continúa con la firmatón a nivel nacional. Uninoticias habló con el líder de este partido en el municipio de la Unión, Fernando Botero, acerca de esta campaña. Bueno, nosotros con el doctor Uribe a la cabeza resolvimos hacer algo que se llama la resistencia civil. La resistencia civil es una forma democrática de hacerle oposición al gobierno de Santos en su negociación con la guerrilla. Esta negociación es una negociación absurda porque le hemos concedido a los bandidos de la guerrilla todos a cambio de nada. Les hemos dado elegibilidad política sin haberse la conseguido. Los vamos a sacar del monte directo al Congreso. Les hemos autorizado para que todas sus fortunas las conserven porque nadie le está exigiendo que entreguen grandes fortunas que tienen en el exterior para poder con esas platas ayudarle a las víctimas. También estamos en desacuerdo que estos señores de la guerrilla no paguen un solo día de cárcel. Ningún delito de lesa humanidad que hayan cometido estos señores pueden ser indultables ni perdonables. Estos señores tienen que pagar cárcel porque así lo dicen las normas internacionales. Por todas estas negociaciones absurdas que está haciendo el gobierno nosotros estamos haciendo una resistencia civil. Queremos recoger una votación grande para probarle al señor presidente de que él no tiene las mayorías que dice. Lo del plebiscito es otro absurdo que tiene el señor Santos para con el pueblo colombiano. No puede ser que una negociación que lleva más de tres años la vayan a resumir a una pregunta si usted está o no de acuerdo con el plebiscito o con la paz. Todos queremos la paz. Esa es una realidad. No somos enemigos de la paz. Lo que pasa es que una paz con impunidad no la queremos. Queremos que haya justicia y que estos señores paguen por sus delitos. Por eso le pedimos a todos los unitenses y a los colombianos que voten por el no. Si Colombia vota por el no hay que hacer una renegociación. Hay que tomar de nuevo estos puntos y ponerlos sobre la mesa. Y cuando se cumplan estas normas podrá haber una negociación con estos señores. Pero pagando la cárcel y todo. Si el gobierno saca los más de cuatro millones trescientos que necesita por el sí. Pues es muy probable que a los colombianos se nos imponga este acuerdo. Un acuerdo, un acuerdo como les digo, un acuerdo que está hecho con una sola pregunta. Que eso es absolutamente inconstitucional. Varias firmas se han recolectado hasta el momento en el municipio de la Unión. Según lo manifestó Patricia Vera, líder de Centro Democrático. Estamos desde la semana pasada recogiendo las firmas. Es el firmatón que estamos recogiendo a nombre y el encargado de nosotros es Álvaro Uribe Vélez. Es una resistencia que estamos haciendo nosotros con no más santos. Que estamos cansados de todo lo que él ha hecho. Mucho más en nuestro pueblo. Estamos desde la semana pasada. Ha sido muy buena la acogida. La gente pasa. De inmediato nos dice sí, claro. Nosotros firmamos. La gente viene respondiendo muy bien. Hemos recogido ya alrededor de mil firmas. Necesitamos recoger más. Para la próxima semana también vamos a estar el próximo fin de semana y en semana también vamos a estar a raticos en las horas de la tarde. Haciendo recogida para que el que se quiera acercar y quiera venir y recoger las firmas. Darnos una firma. Nosotros con mucho gusto le explicamos por qué. Es también el no al plebiscito. Nosotros no apoyamos el plebiscito. Entonces también estamos haciéndole la campaña al plebiscito. El Partido Verde está en su posición frente al tema de actualidad. A la pregunta que nos hace Uninoticias es ¿vamos a votar sí o no el plebiscito? Les contamos que como Partido de la Anzalde vamos a apoyar el plebiscito. Lo vamos a votar que sí. Vamos a hacer campaña por el sí. Por varias razones. Primero porque nosotros tenemos una guerra absurda en el país. Que cuando uno lee los acuerdos de La Habana se da cuenta que nos hemos matado durante 50 años por cosas que debería cumplir el Estado. Hoy tenemos la guerrilla más grande de Latinoamérica y tenemos la oportunidad de montar una estructura criminal que va a beneficiar a los colombianos. Como decía Mocus, el fin del conflicto es la victoria de las víctimas. Nosotros vamos a apoyar eso. Nosotros somos un municipio que ha vivido la guerra en todo su furor. Ha sido una cosa muy cruel. Ha sido una cosa muy dura. Bueno, nosotros le pedimos a toda la gente de la Unión que la semana entrante, hasta la semana entrante, vamos a estar aquí en la plaza recogiendo las firmas para decirle no al gobierno de Santos, no a la negociación, no a la entrega del país a la guerrilla. Nosotros les pedimos que vengan, estamos en la plaza ubicados, simplemente colocan su firma, no le causa ninguna, esto no tiene ningún efecto jurídico, es simplemente un hecho de protesta. Si logramos recoger las suficientes firmas para que desautoricemos al gobierno de Santos, es un buen impacto político. Y nosotros sabemos que como municipio priorizado por la gobernación de Antioquia, van a llegar inversiones, reparaciones colectivas para un municipio tan atropellado por la guerra y que nosotros estamos convencidos de que esto va a ser un mejor país. Hay que dejar claro que no estamos convencidos con el gobierno de Juan Manuel Santos, no creemos que es buen presidente, eso hay que dejarlo muy claro. Ustedes lo tienen que saber, votar por la paz no es votar por Santos, nosotros lo desligamos totalmente. Realmente creemos que es mala la administración que está haciendo el presidente Santos, pero creemos en el proceso de paz porque es una cosa que consideramos que se puede hacer aparte de un gobierno que ha hecho cosas tan irregulares en los últimos días.